Javier, pasaba por acá, por South Miami, y me encontré con esta novedad. Vi Ceviche Lovers y di tu nombre, Javier Flores. Javier Flores viene de una familia de cocinero. Lo mío estaba en mis manos, en el talento que yo tenía en las manos. Y nunca me había imaginado que pueda desarrollar mi carrera de cocinero peruano aquí en Estados Unidos. Ceviche Lovers es un concepto que tenía aquí en mi corazón hace muchos años y era algo que quería desarrollarlo. Estás con tus brazos llenos, estás con algo, pero tú lo das, tú vas a recibir más. Muy grande, gracias por todo. Igualmente. Nos esperamos acá, Ceviche Lovers. Gracias Perú. Sí se puede. Gracias por ver el video.